La Envolución La Envolución La Envolución La Envolución Gente ¿Saludos? Hola ¿Cómo les va? Para los 5 años Estoy tomando mi merienda Mi once Ay estoy resfriada No sabés o no tomé los mocos ¿No? No 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 ¡Ay, qué acto! Esto es Mañana es Mejor. No es lo mejor que tenemos en el día de hoy. Hemos estado en etapas mejores. Hoy estamos en un estado de una incipiente ebriedad. Debido a los festejos y a los brindis que vamos haciendo. Un saludo para mi mamá que la están mirando. Como verás, estamos un poquito rotos, ¿no? Vengo enferma. Por el señor Armando Cabral. Mi look no es el mejor. Pero tengo Tengo este busito de la radio que es sumamente divino. FM Ritual. Tiene el 103.7 acá. Algo raro. Pero lo tiene puesto. Si, no, no. Si no la gente va a pensar que hago en bola el programa. Eso es bueno. No se puede tener cámaras acá. No se puede tener cámaras. Diga que recién se lo puso porque si no te daba fe. Menos mal. Si no se transforma en un reality y se nos va a complicar la vida hogareña y se ve todo lo que se hace acá y todo lo que se toma acá vamos a ser acusados de alcohol. Bueno, gente, me despido. Chau. Chau. Así que... Como los movimientos se muestran dando Andemos. Ya se verán por algún lado en la página. ¿Algún Facebook? Por ahí puede ser. ¿Se sube al Facebook? Ah, por... ¿Encuentro? ¿Encuentro? ¿Esto para qué canal es? Para... ¿Y qué notar? ¿StruTV? ¿Venimos después de COP? No sé, no sé, no sé. ¿Esto es coreanas.com? ¿No? Bueno. Adiós, adiós.